Lo que sí que hoy es bonito, hoy es precioso, hoy en el día de hoy me he vestido de gala Fijaros, qué camisetón de Brasilmania, el fucking Bad Bunny, el fucking Benito ahí pegándose de hostias con Demis Un combate increíble, cómo se lo cuirró, cómo se lo preparó Hoy tenemos a un invitado muy especial Papi Gaby, fijaros qué regalazo me ha hecho la gente del Oscar, eh Vaya cartita más cachonda, eh Fíjate, es que te miro y te penetro, no hace falta que ni nos peguemos, que ni hace falta Te miro y te penetro, pero qué me reaccionas a la WWE, para qué vamos a reaccionar Si tenemos ya aquí disponible el WWE 2K22, gracias a NDA 2K España Hermano, el juego a nivel visual tiene una pinta de la hostia Llevan varios años preparando el juego, madre mía tú, la portada es la bomba, eh No intentes esto, ay qué mítico, gracias por recordarlo Le iba a hacer un RKO a mi novia, mira, 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 pum, 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 pum Mucha leyenda aquí, eh, NDA 2K22, THE ROCK, UNDERTAKER, EL JEFE TRIVAL, WAAA, EY Oh, el triple H, cara es un poco perro, eh, como dueño Ah, por mucho que me guste la WWE, últimamente la están liando, tío, están despidiendo a más gente, tío Aquí tenemos, exhibición, showcase, este es el modo historia del Rey Misterio, creo Tienes universo, tienes mi leyenda, el modo mi facción, que creo que es como una especie de MyTeam, en el 2K No sé muy bien cómo funciona, pero creo que tú te creas tu pasión de, de luchadores, no sé, por ejemplo Eh, Perreolan, se llama, en vez de Raúl, se llama Perreolan, ¿sabes? Pero está guapo, está guapo Simplemente que está mamadísimo, está increíble, más General Manager que aquí Ah, bueno, claro, esto es tú, que tú diriges los combates y todo A ver, a mí esto se me escapa un poco, pero es que este año quiero probarlo todo Pero es que este año quiero volver a meterle de nuevo en lo que viene a ser toda la movida de, 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 el Grestling, tío Y tenemos aquí en línea, donde seguramente estén las creaciones de la comunidad Y aquí seguro están las, oye, ¿hay alguien que me pueda hacer una creación de Walter Alejandro? Ya sabéis que como cada año vamos a hacer el, el rollo de Rambles de Youtubers O sea, que si creáis Youtubers y todo eso, van a ser descargados Una de las cosas que yo quería probar este año, una cosa que os moló mucho Fue el modo carrera que hicimos con Walter Alejandro de Rancagua El doctor de la lucha, el doctor de Grestling Y bueno, el doctor de los puños, ¿no? Y os moló mucho el que hicimos en WWE 2K19 Aparte, el modo historia estaba muy guapo Y dicen que en mi leyenda Mike Rice es una p***a salbajada Entonces, vamos a crear a nuestro personaje Vamos a darle caña y a ver qué nos sale ¡Uh! ¡Ey, diablo! ¡Ey! ¡Está colado! ¡Está haciendo un blog! ¡Está haciendo un IRL! ¡Papales! ¡Hostia, hostia! Terafondo es de Super Star Cada uno de los cuatres de Terafondo es disponible Tiene estadísticas iniciales, mentores e historias con las que puedes interactuar Madre mía, tenemos MMA El p***o visto de Bobby Lashley Atleta, tenemos aquí Roman Reigns A mí lo siento mucho Pero es que está hasta en la sopa Tenemos que tener un poquito de variedad Siempre el mismo, siempre el mismo Independiente y actor Sacan a la Mundo ¡Ahhh! Vas a salir a la televisión película Pero aún más despuntado como la estrella que consideras que eres Bajo mi punto de vista hay que más pegas actor Pero, a lo mejor tenerlo Vistarraco puede molar Atleta, también me mola, ataque de llave Recuperación, velocidad de movimiento y aguante ¿Cuánto aguanta Witer de fiesta? Aguanta 10 horas, eh Aguanta 10 horas, venga, va Artista, tramo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Amigo, amigo, este es el mejor día de mi p*** vida Este es el mejor día de mi p*** vida Lo prometo que este es el mejor día de mi vida, no me lo puedo creer Doctor Witer Doctor Witer está bien, eh Doctor Witer, es que tampoco queremos más Y nos habíamos puesto aquí Que nos íbamos a poner chile Y ninguna porque yo soy de Rancagua ¡Hoy va! ¡Qué mal rollo! Oye, pero ¿Se va a ver los Funko Pop también o...? ¿Se van a ver los Funko Pop o cómo va esto? ¿Te imaginas que se ven los Funko? ¡Se ve el Funko ahí de One Piece en la p*** que ahí va? Claro, es que cuando pongo bien un ojo el otro se pira a otro lado, tío Mira, lo voy a encajar esta así Voy a hacer un cabezón de la hostia, no Cabeza pequeña Ahí hay cabezón, tú te vas a liar a cabezazos, tú Parte de esta la oreja, yo tengo mucha oreja, eh Ahí hay, muy compensada, muy compensada Ahí hay, ahí hay un gomo Mano, es así Hay que salir a reírse de uno mismo Ahí, este soy yo Ahora sí que ya se empieza a aparecer ¡Bro! Literal, ahí en la foto En la foto, tío En la foto de Wighter, no me lo puedo creer Bueno, pero de momento no podemos cambiarlo Pero la historia tiene que empezar ya, tío No podemos estar más tiempo ¡Ahí está Wighter! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Buah! ¡Qué triunfador, eh! ¡Polo la corte! ¡Grande! Nos ha salido de putos locos, eh Pero ¿por qué está tan mal y estoy degradado? ¿Quién te ha cortado ahí pelos, chico? Es verdad, tiene la misma cicatriz que yo, eh Muy bien, muy bien, Wighter O sea que ¿No va a ser más bolos en discoteca? Quiero ser mejor que D-Rock Hermano Y me la ayuda muchísimo ¡Eh, me da guay! ¡Me da guay! ¡Claro! ¡Ah! Que tú estás enchufado, ¿no? Tú estás enchufado Te voy a comer ahí la oreja, ¿no? Pues no, pero conmigo no van a ti las cosas Déjame contestar Así que Lawler te protege, ¿no? ¡Claro, tío! Si ya, si ya me conozco este mundo ¡No te preocupes! No te lo iba a dar tampoco ¡Hostia! ¡Hermano, vas loco, eh! Sí, pero ¿y los contadores qué? ¡Ay! Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Pégate! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Atosígalo! ¡Qué patadón, tío! ¡Este tío vuela, eh! ¡Déjame! ¡Woo! ¡Y ahora le hago el pin! ¡Le hago el pin! ¡Eh, eh, eh! ¡Claro! ¡Date prisa, tú! ¿Qué pasa? ¡Vas muy lento! ¿No tienes que irte a casa con tu mujer o qué? ¿Sube? ¡Woo! ¡Y pa' abajo! ¡Cuéntaselo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me cago en mi madre! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Este tío ha vuelto! ¡Este tío ha llegado aquí! ¡Para pegarse de hostia! ¡Muy bien! ¡Pero con respeto, eh! ¡75 de media tengo! ¡Y esta carta qué! ¡Y esta carta qué! ¡99 tengo ya aquí! ¡Que griten! ¡Que hablen! ¡Bro! ¡Me voy a pegar! ¡Junto con Chao Maiken! ¡Contra Roscox y X-Pac! Y así hacemos la pelota y nos dan buenas referencias de nosotros a Triple H que es el que maneja y los hilos ¡Me cago en la p***! ¡Oh! ¡Uy! La boquita, eh La boquita, papá ¡Va tú! Demostrales cómo funciona esto Demostrales cómo va esto ¡Oh! ¡Ah, que me he pegado también con él! ¡Buuu! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡The boy talk! ¡Uf! ¡Hermano! ¡Eh! ¿Qué pasa con el COVID? ¡Tú respetad, cabrón! ¡Ahora, hazme un tag! ¡Muy bien! ¡Y tú te vas a tomar por culo! ¡Hijo p***! ¿Tú lo estoy haciendo? ¡Oigo! ¡Toma, tag! ¡Y tú ya, tío! Haz lo que tú sepas Que al fin y al cabo Tú llevas más tiempo ¡La hostia que la acabo de meter! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Dásele a Witer! ¡La madre! ¡Eh, eh, Arby! ¡Que son dos! ¡No pasa nada, Arby! ¡Bueno, tío! ¡Es que ya no se puede jugar Como los viejos tiempos, tío! ¡Es que ya no se puede jugar Como los viejos tiempos! ¡Nada! ¡No te interesa, Arby! ¡No te interesaba! Para mí el debate está zanjado Para tu próximo entrenamiento Yo te quiero una redacción De cinco mil palabras Donde estáis todos los logros De los mejores ¡Hijo de p***a! Pero si me habéis descalificado Porque te me han dado a la esquina, tío ¡Oh, qué bonito! ¡Viva México, carnal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Witer, hijo de p***a! ¡Mira, mi hijo de la grandísima p***a! Pondremos nosotros en la música Cuando caiga Witer, ¿eh? Tenemos que pensar una canción Para Witer ¡A huevo! ¡Ahí está! ¡Doctor Witer, Alejandro! De Rancagua, intocable Illuminati Por el balancín Hermano, que te puede pegar con dos, ¿eh? Bob Este es el mismo mapa, ¿no? Que es de WW2K19 Este es el mismo Bueno, 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 bueno Con el traje de doctor, ¿eh? Mi primer combate real ¡Po toma! ¡La primera! ¡La primera! ¡Papigadis! Bueno, Witer, Alejandro Siempre, 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 siempre Arriba, siempre arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Hago la pescadina, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se cerra mal! ¡Ole! ¿Cómo está este tipo, eh? ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué tío! Y me subo aquí, con tu permiso Y me subo Y te la enchufo ¡Grande! ¡Ja, ja! ¡Cómo empieza! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se mueve, eh? ¡Es increíble, eh! ¡Ah, la gente me quiere, eh! ¡Cómo lo estoy humillando en su casa Delante de su padre, eh! ¡Qué vergüenza! Va, levanta, levanta, levanta Lo llevo para allá Y empieza el show de Paquito el Gavilán, eh ¡Woohoo! ¡Hacemos el taipín! ¡Si no le reviente, eh! ¡Y ahí está! ¡Imparable, como siempre! Eh, y no me ha dado tiempo Ni hacer nada, eh Lo iba a hacer el golpe final Si no Que habían guay, ¿eh? Como siempre Míralo Señoras, señores ¡Cómo se ha gozado, eh! Combate en el XT Y ya con esto Podemos cerrar el primer episodio Que lo subirá Iván En un ratito En el canal secundario ¡Va, hombre! ¡Va, mierda, tío! ¡Sí, me está guayando! ¡No, no, no, no! ¡Va, mierda! ¡Va, mierda! ¡Va, mierda, tío! ¡Va, mierda, tío! ¡Va, mierda! ¡Va, mierda! Te lo voy a dejar clave de ya Te lo voy a dejar clave de ya Cómo funcionan aquí Las cosas, ¿eh? ¡Aquí va el rollete, tío! ¡Es lo! ¡Qué bonito, eh! El Harry Kane En este que hace, tío ¡Tú desesperate, desesperate! Si a mí me viene bien Yo juego con tu mente Estoy por aquí Estoy por aquí Estoy por aquí Estoy por allá Estoy por aquí Estoy por allá ¡Woohoo! Dios mío Que te pillo y te destruyo ¡Le tengo, le tengo, le tengo! ¡Oh! Es buena, ¿eh? Es buena Además, lo bueno de las orejas que tenemos Es que cuando estamos volando Tenemos más aerodinámica, tío A la hora de volar Nos viene muy bien ¡Claro, ma! ¡Estoy tocando! ¡Estoy tocando! ¡Tío, tiene golpe, eh! ¡Hey! 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 ¡Sue de perra! ¡Qué lento cuenta su puta! ¡Vamos! ¡Tío, chavall! ¡Vaya reamontada! ¡Grande, Walter Alexander! ¡La cabetilla de Vallecas! No sé qué cojones da esto, tío Esta semana he vuelto a entrenar porque no salía antes ¿Sabes algún novato? ¡Se anima a venirse con The Godhead! ¿Eres The Godhead? Yo marimo a ir contigo ¡Mira la foto de Walter! No me interesa nada por Irene También estará en el press from Manhattan Y necesito un compañero para enfrentarnos en un tag Tag team mixto, ¿te hace? ¡Jo! ¡Jo! Ya te digo yo que sí lo voy a hacer Eso sí En el siguiente episodio Señoras y señores Si queréis Otro episodio Que mañana Porque esto lo estamos haciendo todo en directo Pero si queréis mañana En el canal Un nuevo episodio Y tenéis que dejar una meta de likes Ahí bomba Tenéis que dejar like Like, like, like Suscribiros mucho Para que Iván vea ¡Hostia! El cabrón No sé qué No sé cuánto Quiero, quiero, quiero Así que dejad un like Y mañana en YouTube Tenéis el próximo episodio Señoras y señores En la siguiente de Walter Jr Si queréis que estuamos en modo carrera Completo aquí En el canal de Walter Alejandro Ya sabéis Dejad un like En la próxima Chao Chau Chau